ok aquí estamos soy edgar super edgar díaz en metro toyota con mi amiga abby dj abby que gano boletos para el mega concierto de la mega. abby como ganaste estos boletos? bueno tu le das chair a ella y ya rápido te ganas esos boletitos si dale chair y ya tu verás que te van a ganar como yo entonces lo único que hizo fue compartir mis vídeos para que sus amigos vean donde pueden comprar carro nuevo o usado para empezar crédito y todo eso ella había comprado dos carros aquí conmigo así que ella sabe que aquí puro pura brutal como se dice? chido chido y tremendo super edgar es el mejor el metro toyota es la que hay los carros mejores con edgar ok entonces viene por los boletos que gano su hijo ganó arcadi 1 y ella 1 así que se va a llevar los dos boletos para el concierto de mañana y mañana va a tener la oportunidad de ganarse una tele así que ya nos vemos super edgar 10 y dj abby gracias gracias necesitas un nuevo carro super edgar 10 el vendedor del harín vende carros nuevos y carros usados de todas las marcas donde lo puedes encontrar en metro toyota cleveland ohio cleveland ohio que avi